Gran inauguración, Río Verde Night Club Lluvia de grupos musicales, norteños y tierra caliente Soy de Guerrero, Creación, Nítido, Alterado, Poder Norteño, Muscomar Domingo 10 de Abril, Los Cadetes de Linares y Los Bohemios de Michoacán No Cover, Entrada Libre Música en Vivo, 81.03 en Run-Ride Diviértete de viernes a domingo, entrada gratis Para mayores informes, llama a 281-999-0007